Pero si es... Kiko ¡Kiko! Tranquilo Kiko, todos mis movimientos están fríamente calculados ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Corvus Reacciona Seguramente si os hablo del chavo del ocho, no habrá nadie aquí que sea tan extraterrestre de no conocerlo Porque os tiene que sonar el chavo, Kiko, la chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, Ñoño Tanto su serie de live action antigua ya de... pues allá por el 73 El 73 tuvo su primer episodio como la serie animada que saldría más tarde en 2006 Que duraría hasta 2014 Es por ello que tiene mucha relación con lo que vamos a reaccionar hoy Porque vamos a ver una animación estilo Dragon Ball pero con el chavo Es una mezcla súper exclusiva que va a unir esos dos mundos ¿Y quién los va a unir? Pues ni más ni menos que Shiro Drawing Este canal de este chico que hace estas animaciones súper buenas Al parecer hay tres capítulos, cuatro capítulos creo que hay de esto El primero se llama Chavo Verso, la venganza de Ñoño, parte 1 Y parte 2, también hay parte 3 y parte 4 que no recordar Y bueno, solo con ver las miniaturas ya nos hacemos una idea de que esto va a estar guay Va a estar bien Gracias por recomendármelo y vamos a verlo Tendréis el canal de Shiro abajo en la descripción Y espero que lo inscriáis Ha pasado un año desde que el chavo se transformó en el legendario Super Chapulín Colorado por primera vez Además de eso, el chavo enfrentó al señor Barriga junto con otros chavos de otros universos Al final, eso no funcionó y Don Ramón terminó muriendo Oh, pero esto tiene una historia previa, ¿no? Hay una historia, capítulos previos a esto O sea que hay una serie previa Bueno, vamos a ver esta que es la que me recomendaste Y luego, si nos gusta muchísimo, vamos a la previa, ¿vale? Un termino muriendo, enfrentando al señor Barriga El chavo se puso furioso y despertó el Super Chapulín Colorado, fase 2 Derrotando al señor Barriga y dejando paz en la vecindad Ah, vale Pasaron unos meses y... Pasaron unos meses, vale, vamos a ver Hoy les ofrecemos la venganza de Ñoño Una nueva transformación del chavo Está muy guay, está tipo Dragon Ball total, ¿eh? Con música y todo, ¿eh? Por la culpa del chavo, mi Don Ramón murió El chavo fue el que me hizo lanzar ese hechizo en primer lugar Puso en peligro la estabilidad del espacio y el tiempo En el gran cálculo del multiverso La muerte de Don Ramón es insignificante Y no importa Pero, a mí me importa mucho, chavo Y vas a pagar por esto Oh, ese es Ñoño Acaso no te gustaría vengarte, Ñoño El chavo fue el que mató a tu padre O sea, que mató Claro, en el anterior capítulo es... Ese chavo es un insolente Se atrevió a matar a mi padre Como Boo Lo convertiré en un caramelo y me lo comeré Oh, qué buena referencia Oye, me gusta mucho, me está haciendo referencias, ¿eh? Chavo Ball 8 Vale, 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 vale Bueno, vale, bien La musiquita Ahí está, chavo En la cara de Goku, ¿eh? Pero, si es Oh Es Boo Boo, Ñoño Luces diferente Cállate, tonto Asesinaste a mi papá Te convertiré en caramelo y te devoraré Ñoño, no me gustaría pelear contigo ¡Oh, cómo se convirtió, ¿eh? El super chavo Te dije que no me gustaría lastimarte Uh, pero no me dejas otra alternativa Bueno, bueno, no puedo Me estás haciendo enojar, Bobo Ah, está bien Si así tiene que ser, prepárate Lo bueno que todo este tiempo estuve perfeccionando mi poder No contaban con mi astucia No contaban con mi astucia ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Dios! Y el pelo más largo Super Saiyan Nivel 2 Super Saiyan 2 Esto es sorprendente El chavo no desperdició el tiempo ¿Podrá el chavo con su nueva transformación derrotar a esta nueva amenaza Y resolver los misterios que hay detrás? Descúbranlo en el siguiente capítulo ¡Qué bueno, ¿eh? Oye, está tremendo el primer capítulo, ¿eh? Quiero seguir viendo Dios, es que me hace rememorar el Dragon Ball cuando lo veía yo de niño Es que me encanta Si te gusta lo que te está gustando Suscríbete ya mismo y da a la campanita en menos de 5 segundos 4, 3, 2, 1 Ya lo has hecho Pues ahora rápidamente El reto es de conseguir más de 4.000 likes Si te gusta muchísimo Y quieres que siga subiendo capítulos reaccionando a el chavo verso Y por supuesto, no te olvides de ir al canal del creador principal Vamos a seguir con el segundo capítulo, ¿vale? Que quiero ver cómo continúa la historia Ahí va Hoy les ofrecemos un reencuentro del pasado ¿Nuño sufre una transformación? Títulos largos, así como en Dragon Ball también, ¿eh? Dragon Ball Z Como pelea, ¿eh? Brutal No contaban con mi astucia ¡Dios, lo reventó! ¿Qué está pasando? Te está transformando ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, el boom! ¡En esta transformación! El yoño No puedo creerlo ¡Chavo Ball 8! Qué guapas las animaciones Están muy guapas, ¿eh? Esto es perfecto Ahora sí, ñoño ¡Dale su merecido! Tiene el numerito a la frente El 71, ¿eh? Este va a estar duro Este va a ser duro Este va a ser duro el combate ¡Oh! ¡Oh, la que le metió! ¡Oh, la que le metió! ¡Wow! A pesar de que lo ataqué con toda mi fuerza Ni siquiera recibió un rasguño mío Y ahora es mucho más poderoso Ahora sí, este es el fin de la vecindad Creo que sí Lo mata Lo mata ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si es... Kiko ¡Kiko! Están dando una padiza, ¿eh, chavo? ¡Es como Vegeta! No puedo dejar que mueras Ya se te olvidó que tú Y yo tenemos cuentas pendientes Kiko ¡Increíble! Hace tiempo no se sabía de Kiko Y aparece en el momento perfecto ¿Cómo habla igual, tío? ¿Será posible que Kiko y el chavo Hagan equipo derrotando juntos A esta amenaza llamada ñoño? ¡Descúbralo en el siguiente capítulo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Por Dios, que se fusione! ¡Que se fusione! Es que lo iba a ver en otro capítulo Pero es que tengo que verlo Tengo que verlo ya No puedo esperar Hoy presentamos Nace un nuevo guerrero ¿Su nombre es Chavito? ¡No! ¡Se van a fusionar! ¡Oh! ¡Dios! Esto va a ser muy bueno ¡Se van a fusionar! Por favor, sí Lo quiero Lo quiero ver Chavo y Kiko se fusionan Sabía que te volvería a ver amigo Pero nunca creí que fuera de esta manera ¡Chample! Te voy a demostrar que ahora Yo soy el más fuerte, Chavito Acabaré con ñoño Yo solito Espera, Kiko No pelees No sabes lo poderoso Que ahora es ñoño ¡Ya cállate, cállate Que me desespero, Chavo! ¡No te metas en esto! Bueno, bueno Pero no te enojes ¡No te metas! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Ya vete de la vecindad, ñoño! ¡Vete de la vecindad! ojo ahí va 8 Dios, no va a poder con él, ¿eh? ¡Es muy fuerte! ¡Oh! ¡Me lleva el chanfle! Terrible. Esto ya se salió de control. Yo solo quería darle una lección al chavo por ocasionar la muerte de Don Ramón. Kiko no tiene nada que ver en esto. No me queda de otra más que detener a Ñoño. ¡Ah, que es Doña Florinda! ¡Esto es Doña Florinda! Creo que es Doña Florinda, ¿eh? Esto, pero se salió de mis manos. Tienen que detener a Ñoño antes que sea demasiado tarde. Pero es muy fuerte, Doña Clotilde. Doña Clotilde. Toma, chavo. Estos son los arcillos del 71. Te colocas uno en la oreja izquierda y el otro que se lo coloque Kiko. Así se fusionarán y no será el guerrero más poderoso de la vecindad. Es probable que no puedan regresar a la normalidad. La fusión. Ahí va la fusión, ¿eh? ¡Oh! ¡Dios! ¡Mama! ¡Mama! ¡Claro! ¡Se salió de tu cuerpo! ¡Oh! ¡Kiko, toma! ¡Colócatelo en la oreja! ¡Ahí va! ¡Hay que derrotar a Ñoño haciendo la fusión! ¡Abre como es! ¡De ninguna manera creas que me fusionaré contigo, chavo! ¡Qué! ¡Oh, igual sí, eh! ¡Ay! ¡Rápido, chavito! ¡Dame el arcillo! ¡Sas! ¡Sas! ¡Ahí va! ¡Kiko, una vez nos hayamos fusionado! ¡Es probable que jamás podamos volver a la normalidad! ¡¿Qué?! ¡Sí, se das! ¡Sí, se das! ¡A ti se te pude decirlo en estos momentos, chavo! ¡Ahora sí salveremos a la vecindad! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡No! ¡Nos van a dejar sin verlo hasta el próximo capítulo! ¡Oh, ahí va! ¡Oh, ahí va! ¡Estoy listo! ¡Dios! ¡Son los dos en uno! ¡Esto llegó a otro nivel! ¡Kiko y el chavo se han fusionado! ¡Y han sido un nuevo guerrero! ¡Ahora sí podrán acabar con Ñoño! ¡No se pierdan el siguiente capítulo! ¡Qué bueno! ¡Mira la cara de Ñoño, eh! ¡Qué bueno, eh! ¡Lo quiero ver, lo quiero ver! ¡Quiero seguir viendo, quiero seguir viendo! Voy a ver el... ¡Es que tengo que verlo! ¡Venga, vamos a verlo! ¡Anda! ¡El 4! ¡Chapico vs. Super Ñoño! ¡La pelea más épica ha comenzado! Creo que sí. ¡Y vamos a hablar los dos! ¡Esto es sorprendente! ¡Esto es sorprendente! ¡Yo no soy el chavo ni Kiko! ¡Yo! ¡Yo soy el encargado de partir de todo lo que se llama cara, Ñoño! ¡Chapico! ¡Insolente! ¡Aquí voy! ¡Cállate, Menso! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me encanta, me encanta, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¡Wow! Hácelo bien, quiere con él, eh! ¿Qué es lo que te sucede? ¡Peleabas mejor cuando eras una albóndiga con patas! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? ¡Esto ya se está volviendo un poco aburrido! ¡Acabaré con esto de una vez! ¡Tonto! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Eso no va a pasar! ¡Porque primero te voy a convertir en una torta de jamón y te devoraré a mordidas! ¡Torta de jamón! ¡Ahí va! ¡Vienes mentirlo porque hiciste la función, gusano! Esto ya no es divertido, es triste. Lo revienta. ¡Prepárate! ¡Pondré fin a esto! ¡Ahí va! ¡Este es tu fin! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Chanfle! Los arcillos del 71 no pudieron resistir toda esa cantidad de energía. Yo ya no puedo hacer nada más. Este es el fin. ¡Ya los cargó el chanfle! Se complicó, ¿eh? ¡Se complicó! Dijiste que con la función, ¿dónde nos traíamos? ¿Qué pasó? ¡Me llevé el chanfle! ¡Ojo! ¡Cómo mola! ¡Ese empajé! Quiero que el ñoño nos tenga paciencia en lo que se nos ocurre algo, Kiko. Yo creo que te tenga la misma que yo te tengo a ti, chavo. Ahí va. ¡Esto es desesperante! Kiko y el chavo han perdido la fusión. Y ahora, ¿cómo es que derrotarán al ñoño? ¿Tendrán posibilidades? ¡Descúbranlo en el siguiente capítulo del Chavo Verso! ¡Chavo Verso! Tengo que verlo el último. Lo vemos, ¿eh? Deja tu like si te está gustando mucho el Chavo Verso, ¿eh? Y suscríbete al canal del chico también de Shiro Drawing, ¿vale? Que es una auténtica pasada lo que hace. Parte 5 y final. Hoy les ofrecemos el último ataque. ¿El final de esta batalla? Vamos allá. Espero que sí. Si me hubieran derrotado en el primer momento que se fusionaron, no estuvieran pasando por esto. Supongo que ya no importa. ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Está carichando, ¿eh? ¡Venga, Kiko! ¡Fabila! ¿A dónde fui? ¡Bú! ¡Chample! ¡Chample! ¿Estás bien, Chavo? ¡Adiós! ¡Tranquilo, Kiko! ¡Todos mis movimientos están fríamente calculados! ¡Es que mola porque no están las planes ahí! ¡El momento justo! ¡Cuidado! ¿Cómo? ¡Dios, qué guapo! ¡Kiko! ¡Chavo! ¡Les daré tiempo! ¡Búsquen una manera para derrotarlo! ¡Chavito! ¡Hay que hacer algo! ¡Gordines! ¡No desistirá mucho tiempo! ¡Ahí va! Tengo una técnica, pero... ¡Necesito reunir mucha energía! ¡Así que voy a necesitar que lo distraigan un poco! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Tába, va! ¡Ahí va, eh! ¡Toma! ¡No! ¡No, pete de... ¡Tiko! ¿A ver? Gente de la vecindad, escuchen. La renta y el señor Barriga no fueron el único problema. Ahora me encuentro luchando con su hijo Johnny. Y necesito de ustedes. ¡Denme un poco de su energía! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Va a hacer el Yankee! No puedo creer que colabore con la chusma, pero que quede claro que lo hago solo porque mi tesoro... ¡Ah, no! ¡Vale! O sea, la florienta es esta. ¿La otra quién era entonces? No me aclaré yo. Bueno, me dijeron el nombre antes. Es verdad. Quede claro que lo hago solo porque mi tesoro está en esa pelea. ¡Mi papi estaría orgulloso de ti, chavo! ¡Aquí se va mi energía! ¡Ahí está! Ya que nos estoy ayudando en la pelea, lo mínimo que pueda hacer supongo que es brindar mi energía para poder seguir evitando la fatiga. ¡Aquí tienes mi energía, chavo! ¡Date prisa y termina con esto de una vez! ¡Vaya palita! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, ahí están! ¿Y ahora qué clase de juego infantil planeas hacer? ¡No importa lo que hagan! ¡Ya no pueden vencerme! ¿Estás seguro? ¡Estás seguro! ¡No! 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 Te dije que yo no maté a tu padre. Él me atacó y yo me defendí. No tuve otra alternativa. Tu padre estaba cegado de ira y de poder. Y por lo visto, tú estás llevando el mismo camino. ¡Y tendrás el mismo destino! ¡El mismo destino! ¡Bua! ¡Lo rompió! ¡Bua! ¡Brutal! ¡Fue un poder inmenso! ¡Lo hiciste, chavo! ¡Me alegro de que ya haya terminado! ¡Chavo! ¡Ese chipote sillón fue increíble! ¡El chipote sillón! ¡Nesto que no has visto mis pastillas de chiquitolina o mi chicharra paralizadora! ¡Sí serás, chavo! Y hasta ahora que ya derrotamos a Ñoño, ¿se te ocurre mencionarlas? ¡Tenía que ser el chavo de Docho! ¡Espera un segundo! ¿De qué hablas? En estos momentos yo no soy el chavo. Yo soy... ¡El legendario Super Chapulín Colorado! ¡Chapulín! ¡Sí serás menso, chavo! ¡No contaban con mi astucia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Haciendo... Con todas las referencias, ¿eh? Todas las referencias. Y hay muchas cosas que no me acuerdo porque ya hace muchos años que no lo veo. Ay, es que yo esto lo veía de niño, ¿eh? Aquí en España y lo veía de niño. O sea, brutal, brutal. Me encantó. Me encantó, de verdad. Muchísimas gracias por recomendarme esta serie. La seguiremos viendo si sacan nuevos capítulos. Incluso los capítulos previos si queréis que los veamos. Recomendadme vuestros capítulos, vuestras series. Lo que queráis que... A lo que reaccionemos. Como siempre digo abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Os mando este beso enorme. Apoyad el vídeo siempre con un fuerte like. Suscribiros si no estáis y dadle a la campanita que es muy importante, ¿vale? Nos vemos el próximo día. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao!